... Así que empiezo, como no reivindicando nuevamente, el papel de la ciudad de Linares como uno de los referentes en política y a juventud en toda la comunidad andaluza. Y esto se consigue gracias al compromiso, al trabajo de los socialistas de Linares en nuestra ciudad. Un compromiso con la gente joven, que vamos revalidando por ahora elección tras elección y que así lo hacemos, con un compromiso cercano, donde jóvenes políticos del Partido Socialista intentamos dar respuesta de forma clara y directa a los jóvenes de Linares. Por eso es bueno recordar y dar a conocer que la ciudad de Linares es ya, en política de juventud, un lugar instaurado tanto para la referencia joven como para las administraciones. Y por eso es sede del certamen de Breakdown y el certamen de Graffiti, que reúne año a año a jóvenes de toda Andalucía en nuestra ciudad y que lo convierte ya para ellos en un lugar de destino para poder manifestar y dar a conocer su esfuerzo en estas materias. También destacar que la ciudad de Linares es la que tiene la inversión más grande en materia de juventud de toda Andalucía, y de esto se trata de la Casa de la Juventud, una casa de la juventud que estamos a la espera de que pronto se termine, de que se actualice y que dé respuesta a toda la ciudadanía de Linares. Un lugar donde los jóvenes podrán encontrar un sitio que dé respuesta a sus necesidades, donde habrá un auditorio, donde habrá unos pequeños auditorios, unas salas de ensayos, y que lo que intentaremos es que todos los grupos que en Linares demandan lugares para poder desarrollar su trabajo, pues lo puedan hacer en un lugar concreto como será la Casa de la Juventud, la Casa del Torreón, y que esperemos que esté hecha cuanto antes. Así también es importante destacar en política de juventud las propias que hace la concejalía en la ciudad de Linares, destacar las actividades, cursos y talleres que desarrollamos en la ciudad de los socialistas de Linares. Como hemos visto, en los últimos años se han realizado talleres de pintura, de creatividad, de consumo responsable, de salud y sexualidad. En el último año, más de una treintena de cursos que se han ido realizando a disposición de la gente joven de la ciudad, donde los jóvenes se acercaban a mostrar su inquietud a la concejalía de juventud, y la concejalía intentaba siempre darle respuesta a esos cursos, es decir, cursos que han sido propuestas de los propios jóvenes de Linares, y actividades que ya se han ido asentando en la ciudad año tras año, como puede ser el verano joven, donde acercamos esos días de cine gratuitos para todos los linarenses, o bien esos viajes de un día que a un módico precio permite a toda la ciudadanía linarense llegar, por ejemplo, pasar un día de playa, un día en Isla Mágica o ir a los carnavales de Cádiz, siempre intentando dar respuesta a la gente joven en nuestra ciudad. También destacar los veranos barrio-barrio, que se ha convertido para nosotros en una red social no digital, que a día de hoy es bastante importante esta campaña que hacemos los socialistas en Linares para que llegue gente de unos barrios a otros y poder desarrollar así relaciones no digitales en nuestra época, que es bastante complicado. Y también culminar este trabajo de la Concejalía de Juventud con esos campos de trabajo de cástulo, apoyados por el Instituto Andaluz de la Juventud y por la Diputación, que hace que se convierta en la estrella de la corona, en la joya de la corona, para el futuro de nuestra ciudad, que será ese cástulo que, como no los jóvenes, estamos involucrados en sacarlo adelante. Bueno, esto lo hacemos los socialistas de Linares porque tenemos una serie de metas, unas metas que son la base de nuestra política de juventud. Estas metas son la mejora del nivel cultural y de vida de los jóvenes linarenses, así como la promoción de valores y actividades positivas. Valores como la solidaridad, la igualdad, la responsabilidad, esa convivencia pacífica que buscamos entre todos los linarenses, esa iniciativa personal, la superación o el respeto a los demás. También destacamos la prevención de la marginalidad y la exclusión por falta de oportunidades como una de las características de la política de juventud socialista en nuestra ciudad. Valores que nos sirven aquí para dar respuesta a inquietudes y a demandas que tienen los agentes jóvenes en nuestra ciudad y que, como no, los socialistas de Linares intentamos responder. Aprovecho este foro, esta oportunidad que me dais los medios de comunicación para lanzar un mensaje al Partido Popular, ¿no? Y es que si tiene nueva idea a esta serie de las que yo ya he dicho, pues que la lleve a los foros adecuados y que intentemos hacerla entre todos, que hagamos una política constructiva para la gente joven intentando dar respuesta. Porque las propuestas que el Partido Popular ha hecho hasta ahora en Linares son estas. Y tengo un folio en blanco en la mano. Estas son las propuestas en materia de juventud que el Partido Popular hace en Linares. Un folio en blanco. Y eso es algo que esperamos de todos los partidos para que den respuesta a la importancia de desarrollar una política en nuestra ciudad. Una política que dé respuesta a los jóvenes. Por supuesto, no voy a desaprovechar esta oportunidad también para hablar de lo más importante para los jóvenes de Linares a día de hoy, que es el empleo y el futuro de nuestra ciudad. El futuro de los que queremos seguir viviendo en Linares. Por eso, manifiesto desde Juventud Socialista de Linares nuestra posición para la Junta de Andalucía para que aligere y se ponga las pilas en el cumplimiento de la reindustrialización y en el cumplimiento del Plan Linares Futuro. Porque sería la respuesta que necesitamos los jóvenes de Linares. Y lo necesitamos porque los jóvenes de Linares tenemos que sufrir al Gobierno del Partido Popular, como lo están sufriendo el resto de los jóvenes de España. Un partido que lo que hace es acrecentar la crisis, dándonos solo tres alternativas. Paro, exilio o contratos irrisorios. Contratos mercantiles, parciales, de tres días, de tres meses. Contratos que no se adecúan a la formación de los jóvenes que estamos tanto en nuestra ciudad como en el resto de Andalucía. Por eso, necesitamos esa respuesta del Gobierno de Izquierda de la Junta de Andalucía. Porque el Partido Popular, encima, sigue machacando a aquellos jóvenes que todavía dependen de otras personas, como son los estudiantes. Aquellos estudiantes que se ven con un futuro muy oscuro. Aquellos estudiantes que a día de hoy no van a poder pagar su matrícula o las tasas en las universidades. Por eso, también hay que dar respuesta a esta gente que, además, también quiere seguir estudiando. Los que han terminado su carrera y no tienen acceso al mercado laboral y su función, su intención es seguir formándose. Porque el Partido Popular sigue, sigue acrecentando la crisis a esta gente. Lo que nos propone es una subida de tasas y un endurecimiento del acceso a las becas. Porque con su reforma ideológica, lo que el Partido Popular propone y lo que el Partido Popular quiere es que solo entre a la universidad quien pueda pagárselo, quien pueda permitírselo. Porque yo me pregunto, una situación complicada, ¿qué cantidad de jóvenes pueden hoy acceder a la universidad pagando una matrícula de entre 1.300, 1.500, 2.000 euros? ¿O cómo aquellas personas que hemos terminado nuestras carreras, hemos terminado nuestra formación universitaria y no tenemos derecho de acceso al mercado laboral por cómo nos lo plantean y queremos seguir estudiando? ¿Cómo podemos pagar nosotros un máster de 2.500, 3.000 euros? De eso es de lo que estamos hablando. De crear, para ello, una universidad de pago. Una universidad que solo acceda a quien se lo pueda permitir económicamente y no a quien se lo pueda permitir intelectualmente o a través de su trabajo llegar a la universidad, que es la finalidad de la gran mayoría de los estudiantes. Así que lo que es evidente es que la reforma ideológica del Partido Popular está destruyendo sistemáticamente la igualdad de oportunidades y lo hace atacando a la educación pública. Por ejemplo, mientras el Gobierno Socialista de Linares sigue manteniendo la gratuidad de los autobuses urbanos en los institutos para que todo el mundo, desde un punto de Linares, pueda llegar a su instituto de forma gratuita en estos autobuses urbanos, el Partido Popular lo que le plantea es un futuro oscuro a esos estudiantes que pronto querrá ni a la universidad. Esas son las dos visiones que hasta ahora se pueden dar. Por eso, lo avanzaba mi compañero Rafa sobre cuál es el trabajo que la Juventud Socialista de esta provincia venimos haciendo y en dónde nos encontramos inmersos ahora mismo en la campaña de Güell. Juventud Socialista de la provincia de Jaén. Hace una semana presentamos una campaña donde la titulábamos «Firma contra Güell, tú decides», porque así lo creemos. Creemos que hay que firmar, que hay que estar ahora contra esas políticas y queremos adquirir el compromiso de la gente joven a través de su firma, de su compromiso personal, para decirle a Güell, de aquí a esa huelga general que va a haber el día 24 de octubre, decirle que estamos rotundamente la gente joven de esta provincia, de Jaén, rotundamente en contra de esa ley que tanto daño está haciendo a la gente joven. Y lo apuntaba muy bien también Rafa. No queremos una ley que deje en el camino a toda la gente joven que no puede costearse hoy una educación privada. Y queremos y ponemos esta campaña en colaboración con la campaña o con la plataforma por la educación pública, ese gran referéndum que se está llevando a cabo en este país, en nuestro país, y donde Juventud Socialista quiere sumarse para que el número de votos sea masivo, para que el número de firmas y esas protestas sean masivas en nuestra provincia, en Andalucía y, como no, en nuestro país. Si transpolamos los datos que nos anunciaba un poquito más de hace un mes, el Ministerio de Educación estamos hablando de que en nuestro país 24.500 estudiantes se están viendo en riesgo de poder o de tener que abandonar el sistema educativo, de tener que abandonar una universidad pública, porque tenemos un ministro y tenemos un gobierno, cuando peor lo están pasando los ciudadanos, tenemos un gobierno que no solamente se encarga en recortar esa cuantía económica que permite tener a todos aquellos que quieran tener una oportunidad de estudiar en una universidad, sino que se está permitiendo el lujo de endurecer los requisitos de una beca. Mejor dicho, el pasado 2 de agosto, cuando se aprobó ese real decreto de becas que presentaba el ministro Güell, secuestró la oportunidad a los jóvenes para no poder acceder a una universidad, presentando esos requisitos, presentando esas condiciones que iban a hacer que hoy jóvenes, y si extrapolamos esos 24.500 jóvenes a la provincia de Jaén y hoy nos encontramos en un sitio, en un pulmón universitario como es Linares, que tiene el campus, son 1.400 jóvenes, los jóvenes de la provincia de Jaén, que están en riesgo de ser excluidos del sistema educativo. Por lo tanto, tiene un real decreto aprobado este ministro Güell, que pasará a la historia como el decreto de becas, que no solamente no da la beca, sino que puede embargar las cuentas de los estudiantes. Porque si tiramos de manual y vemos la letra pequeña que aprobaba el ministro Güell con ese real decreto, al margen de subir esa nota de un 5,5 a subirla a un 6,5, o de subir los créditos que hay que aprobar en las carreras, como el 100% de los créditos en Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, o ese 85% de créditos que hay que aprobar en un caso de tratarse de carreras como arquitectura o ingeniería. Si tiramos un poquito de esa letra pequeña, el ministro Güell se ha permitido el lujo de meter un 50% de créditos, que si no se aprueba, que si un estudiante no lo aprueba, puede ver cómo su cuenta corriente se embarga. Se le retira el dinero que se le ha dado al estudiante para poder afrontar sus cursos. Ese es el ministro y esas son las políticas de la derecha que se están aplicando ahora, cuando peor lo estamos pasando los jóvenes, cuando peor lo está pasando la ciudadanía de nuestra provincia y también de nuestro país. Y no solamente endurece, recorta esa partida económica en el sistema educativo, sino que se permite el lujo de hace poquitos días anunciar esa retirada de dinero para pagar los libros de texto, a aquellos que más lo necesitan. Poquitos días, el lunes pasado, si no recuerdo mal. Por lo tanto, desde la Juventud Socialista lanzamos esta campaña para pedirle y decirle al ministro Güell basta ya, basta ya de esta sangría de derechos que está haciendo que la gente joven, que los jóvenes nos quedemos huérfanos en derechos, huérfanos en tener una oportunidad. Como bien apuntaba Rafa, una oportunidad en trabajo, que este ministro, que este gobierno, perdón, ni hace nada ni mueve un dedo, sino simplemente recurre al exilio y ya no solamente eso, sino huérfanos en tener el derecho a estudiar y a tener una oportunidad en la universidad. Por eso nos ponemos a trabajar la Juventud Socialista. Queremos como organización juvenil estar ahora más que nunca donde debemos y tenemos la obligación como Juventud Socialista. Lo que siempre hemos defendido, igualdad de oportunidades, libertad, derechos, conquistas sociales, que no queremos perder y eso está en la calle. Nos lanzamos a la calle, nos lanzamos en la ciudad de Linares, como alma, como pulmón también universitario. Primero, para explicarle a la gente joven de qué se trata esta ley web que se aprobó el pasado 2 de agosto. Segundo, para decirle que necesitamos ahora más que nunca a la gente joven estar unidos, estar unidos en la lucha continua, diaria, contra esas políticas. Y tercero, informarle, porque hace falta mucha información, porque tenemos que explicarle la letra pequeña, como bien anunciaba, de esa reforma educativa que tanto daño va a hacer al sistema educativo. Y, por último, también pedirle a la gente joven que de aquí a ese 24 de octubre, donde vamos a tener oportunidad de ponernos en huelga contra esa reforma educativa, llenemos no solamente las calles de Linares, sino las calles de la provincia de Jén, de gente, de voces, de voces que pidan igualdad de oportunidades, que pidan que no se quede ningún joven. Porque mientras haya un joven en la provincia de Jén que se quede excluido de una universidad pública, Juventud de Socialista se dejará a la pie, se dejará a la pie para que todo el mundo tenga una oportunidad de estar en la universidad pública y elegir libremente lo que quiere. Porque también debemos de explicarle a la gente joven que no es verdad que no se aproveche de la palabra crisis, de la situación que estamos atravesando para hacer esas políticas, que no es verdad que la excusa de la crisis lleven consigo esos recortes. Tenemos que decirle que hay gobiernos que están afrontando, en contraposición a esas políticas, esta crisis. Y que lo mismo que es importante la sanidad y la educación para la Junta de Andalucía debe de serlo para un Gobierno central. Y debemos de poner en valor esas políticas. Juventud de Socialista de esta provincia también poníamos en valor hace poquitas semanas esa apuesta decisiva que hacía la Diputación de Jaén, incrementando la partida económica para que jóvenes se puedan trasladar al extranjero a estudiar, donde la incrementaba para que sean más los jóvenes que se puedan desplazar con esa beca Erasmus a poder formarse en el extranjero. Eso es la Diputación de Jaén, una pequeña institución comparada con un Gobierno central. Y también donde hay que poner en valor esas políticas de educación que pone en marcha la Junta de Andalucía, como es la beca Adriano, donde quiere reconducir a aquellos alumnos que quiere dejar este sistema educativo excluido fuera de la universidad, quiere reconducirlo a ese sistema educativo. Por lo tanto, le pedimos políticas valientes al Gobierno del Partido Popular. Le pedimos desde la Juventud de Socialista que ahora no es hora de los recortes, que es la hora de las políticas valientes, de aquellas que han puesto por los jóvenes de esta provincia, de las políticas que hacen situar lo más importante en el centro y en el foco de atención, ni más ni menos, que a la gente joven, que somos los que estamos los grandes pagadores de esta crisis. Por eso le decimos a las nuevas generaciones de esta provincia que se deje de defender ciertas políticas que hay que ir regenerando, que se deje de defender esas políticas conservadoras que viene haciendo el Partido Popular y que se ponga manos a la obra también en defensa de esos derechos de la gente joven. Por eso no vamos a cesar ni un minuto como organización juvenil en lo que hemos creído y creemos siempre fundamental en nuestro país y, por lo tanto, en nuestra provincia. Ni más ni menos que todos los jóvenes tengamos la misma igualdad, tengamos la misma oportunidad y, sobre todo, que tengamos esos derechos al alcance de la mano que nos dio un Gobierno socialista y que este Gobierno, no de derecha, que este Gobierno franquista, nos está robando poquito a poco. Por eso queremos y le pedimos y le exigimos al ministro Güell que rectifique y que queremos una educación pública de calidad y, sobre todo, que garantice la igualdad de oportunidades.